Hola, soy Fernando Blasevich, precandidato a concejal por el espacio Dar el Paso, espacio que lidera Grupo Manes. En estas elecciones legislativas necesitamos conformar un consejo deliberante más equitativo para lograr los consensos y generarlos, buscarlos, para beneficiar a todos los altenses. Hoy en día el kirchnerismo tiene 9 de los 16 concejales. Necesitamos ganar contundentemente para lograrlo, para tener un consejo equitativo. Tenemos un gran equipo, tenemos gente de diversas edades y profesiones, gente capacitada y comprometida con la vocación de cambiar salto. Y para eso tenemos muchos proyectos. Por ejemplo, la creación de un parque industrial PyME con reconocimiento de la provincia de Buenos Aires. Una obra que se podría hacer con un fideicomiso de inversión mixta, público-privada. También tenemos la voluntad de reducir y bajar la cantidad, el valor y la cantidad de tasas municipales. Algo que la pandemia demostró que era posible sin desfinanciar el municipio. Tenemos que reforzar la salud y proponemos la creación de consorcios para el mantenimiento de los caminos rurales. Tenemos mucho para aportar, pero para eso necesitamos un consejo deliberante que sea equitativo, que busque y que genere consenso para beneficiar a los altenses. Y además necesitamos de la voluntad del Ejecutivo de querer llevar adelante las ordenanzas. Porque sin eso, cada ordenanza que apruebe el Consejo Deliberante va a ser letra muerta. Somos una oposición propositiva. No venimos a poner palos en la rueda, sino que venimos a sacarlos. Por eso, los quiero invitar el 12 de septiembre a acompañarnos, a no renunciar a la Argentina, a no renunciar al salto que queremos, a dar el paso y hacer que las cosas pasen. Hola, soy María Constanza Monaldi. Soy abogada, soy integrante de la Juventud Radical y precandidata concejal por el espacio Dar el Paso. Estoy muy orgullosa de compartir este espacio con los integrantes de la lista, y muy agradecida por el lugar que se me dio. Uno de los proyectos que tenemos es el de la Casa Refugio, para las mujeres y para sus hijos que han sufrido alguna situación de violencia y que no cuenten con alojamiento seguro ni con vínculos de contención. Los objetivos de la Casa Refugio, los principales, son asistencia psicosocial, acompañamiento y representación jurídica en pos de empoderar a la mujer. Otra de las cuestiones importantes y muy visibles en la ciudad es el mal estado de los espacios públicos, el mal mantenimiento y la suciedad que hay en la ciudad. Sobre todo en los accesos a la ciudad, como por ejemplo la calle Soldado Argentino, que necesita el cordón cuneta, el patrimonio histórico de la ciudad. Necesitamos revalorizarlo y queremos gestionar fondos para hacerlo. Eso va a generar mayor empleo, mayor captación del turismo y mejor estado de ánimo en la gente, que es tan importante en este estado de pandemia. Quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los jóvenes a que participen en política, a que se involucren, porque en este momento de revisión profunda de valores es indispensable que las nuevas generaciones seamos auditores de los mayores. Bueno, esta es nuestra boleta. Acá lo vemos a Facundo Manes, candidato a diputado nacional, Claudio Alberto Rossi, Viviana Iroli, diputados provinciales, y Fernando Blasevich y Virginia Bolasel, Rodrigo Níder, precandidatos a concejales. ¡Gracias!